Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más Como veis hago la intro ya dándole Porque mirad estos Ahí tenemos al Javi Valle y ahí al Jesús Son unos cagaprisas y se han metido ya A darle, darle, darle Vamos a ver qué tal Estamos en un sitio súper guapo Mientras montábamos el pato había un zorrete Muy, muy chulo, seguro que vemos algún animalito más Pero, a ver si vemos animalitos De los que nos interesan, algún plas-pas Vamos a, vamos al agua no porque ya estamos Pero que vamos a pescar Chao Bueno, vamos a empezar a pescar ya Son las 11 de la mañana Y nos hemos levantado a las 6 y media A ver qué hay por aquí Me han crujido las piernas Ven a usarlas Tienes uno corriendo ¡Larry! ¡El prierito! ¡Oh! ¿Has acopetado? ¡Coño! Venía escopetado con el pano ¡Tien Larry! ¡Hijo de puta! Aquí sí hay que poner el jerk, ¿eh? Bueno chicos, no os he dicho con que voy a empezar a pescar Se ve ahí Se ve ahí Aquí en una llevo un chatter Con una lombricita, la swimming danger En otra un jerk, mogul mino, 130 En otra jig Y en la de finés he puesto el gelgramite para probarlo El gelgramite es como... lo hemos metido a la web Por si lo queréis ver, hay fotos o en el Instagram de Predator Store también está Es como una larva que... Que es como una larva, no, es una larva Es muy... es muy rarete Y por eso puse foto también de lo que es el bicho de verdad No sé en qué se convertía Pero se convertía en una especie de mariposa fea Una polilla fea o algo así Pero la larva mola Tiene como dos cientecillos también El gelgramite es eso Así que... nada, voy a empezar porque estos ya están ahí dándole El Javi ya... ya saca uno Que yo he tenido la picada, esa pérdida también a la vez ha sido Y... y nada, voy a seguir A ver qué pasa No estoy viendo peces No estoy viendo... a ver Bueno, no sé qué es eso ahora Bueno, voy a... voy a... que tengo aquí la... La pantera Voy a darle ya, que si no se me pasa el tiempo, chicos Chao Ahí está Ahí está ¡Madre! Hostia, si está todo delgado Mira, chavales Con el mogul Con el mogul A ver... A ver... ¡1,7! ¡Bua, chavales! ¡1,700 clavaditos! Vamos a devolverle Lo veo un machacaete No sé si se verá ¡1,7! He visto En vez de a orilla Ahí me estaban siguiendo unos Y no comían Y he girado un poco para acá Y los he visto moviéndose Que de hecho De hecho Creo que hay más Vamos Cuando he lanzado había más Pero no sé si se habrán asustado ¿No? Mira, ahí hay más Claro, como aquí hay alburmo Si lo vemos por el medio fijo Que comen De una Se ven peces Y no me comen Vamos a cambiar el chatter Y voy a poner un piqui Voy a probar primero La wakasagi La cuchara Antes del piqui La han seguido muchísimo A la cuchara Pero Tampoco Voy a cambiar totalmente El color del jig Antes tenía un cinnamon parper Con un veloz kraut Y ahora voy a poner un Spin kraut Con un Con el mix Scrub Del De touro De media oncita No sé si va a quedar Un poco largo A lo mejor le corto Ahora veré A ver si hagamos alguna picada Porque los peces están Como están chaval Si ven y no se lo comen No sé qué hacer Vamos a ver si no se va a quedar Vamos a ver si me conoce Como ha subido Como ha subido Cuando estaba recogiendo Chaval Alá 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 al ¡No! es igual que ya ha cogido la ría ostia otro pez bueno chavales este ni me he enterado no sé si habrá visto hacia delante la cámara este pez tendrá un kilo y medio por ahí yo creo kilo 620 kilos 620 chavales joder no me he enterado no me he enterado de verdad vamos a devolverle es que se ha ido con la boca el chico ha saltado ha saltado esquiva con la boca abierta salta aquí detrás con el mogul vino el alburno dream creo que era este a veces es que lo que hago es que tiro bombeado para que esto haga pum se meta y antes me ha pasado que cuando ha salido ha subido un pez de larga escopetado pero luego lo he movido y no se la ha comido y este habrá hecho lo mismo en el jerk y yo ahí no estaba viendo ahora y cuando empezaba a recoger pues lo tendría el bicho clavado y como todas estas zonas de algas creía que llevaba algas y no me cabeceaba hasta que le he visto que ha cabeceado ha saltado y he dicho que es un pez que es un pez joder sí sí pero han salido pez de ahí no han salido pez de ahí eh no han salido pez de ahí eh claro que están metidos en las aulas y ya y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Otra vez con el boi! Esta vez sí lo he notado, ha caído. Habéis ido recoger tum-tum y ya estaba. Este es más pequeño, creo. ¡Mirad! Vamos a pesarle. Este tendrá 1,4 kg. O por ahí, yo creo. Le veo más pequeño. Si es que está lleno de peces eso. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí está. 1,560 kg. Pues... también está guay. 1,560 kg. Ya lo ves. ¡Vamos! Vale, vale. Se lo he cortado. Quedó un pedido de gracida el falcito. El falcito. Bueno. Está guay. 1,7 kg, 1,660 kg. 1,560 kg. Y aquí, menos mal, que lo hemos podido meter al revés, porque se había clavado aquí la potera. Es que no me gusta nada de hacer. A ver ahora la que hemos guiado aquí, chavales. La medida ha sido esta. ¡Oh, vale! Ahora de aquí es más fácil de la goma. Vale. Está perfecto. Está perfecto. ¿Qué tamaño le gustan fichas? 130. Llegamos al punto 10. Pero voy a cambiar ahora al punto 10. Ha sido 1,7 kg, 1,6 kg y 1,5 kg. Oficial pica lo grande. Llego 1,10 kg, 1,3 kg, 1,6 kg, 1,6 kg. Llego 1,6 kg. Llego 1,6 kg. Llego 1,6 kg. Llego 1,6 kg. ¿Llego 1,6 kg? ¿Llego 1,6 kg? ¿Llego 1,6 kg? ¡Llego 1,6 kg! ¡Llego 1,6 kg! No se lo comen, tío. Suben un montón. Voy a ir tirando para arriba, yo, eh. Que voy a ir tirando para arriba. ¡Hijo de! Sí, que estaba viendo como me seguía. Eso lo ha comido, tío. ¡Llego 2,6 kg! ¡Llego 1,7 kg! ¡Llego 1,7 kg! ¡Llego 2,6 kg! ¡Llego 2,6 kg! son ratas o qué no se clavan dos veces ya otro que fallado a la caída eso era un barbo bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy aunque veáis que es de día se me olvidó hacer la despedida como siempre hemos conseguido sacar tres peces que han estado majetes como habéis visto ha sido el señuelo el yerkel mogul mino 130 así que bueno aunque sean tres han sido tres majetes y no me quejo así que nada chicos voy a pescar si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo